Banda de record.com.mx Resulta que la banda de Red Bull, la banda de Fox Sports y la banda de record decidieron que La opción más viable es que yo estuviera a lo más lejano la selección mexicana Así que me mandaron a Sudáfrica A lo mejor porque la camarita chiquita no se lo grabé Pero allá en mis espaldas también está el estadio de Cape Town Donde va en algún momento a jugar muchos de los seleccionados africanos Y varios de los equipos que vienen al mundial Y yo desde aquí, desde Sudáfrica, esta semana les voy a traer el chiste del día Así que el día de hoy, este es el primero Resulta que están tres hermanas que heredaron una farmacia cuando murió su madre Y de repente están atendiendo la farmacia Y llega un brother y le dice, disculpe señorita, ¿usted vende condones? Dice, sí, claro que sí quiere que le... Sí, deme un paquetito por favor Entonces le saque el paquetito del tamaño 8 Y el brother lo voltea a ver así No, 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 necesito unos más grandes Ay, sí, unos más grandes, está ahora, sí, se agacha y saca los del 10 No, pues sí, están molendo, sí, no, y brillan Y tú dices, sí, no, están muy bien, pero yo necesito unos más grandes Ay, entonces permítame, entonces saca los del 12, así tú Y el chavo así de... Híjole, no, no, la verdad necesito unos un poquito más grandes Dice la chava, no, ¿sabes qué? Que ya no tengo más grandes, a ver, espérame Y le grita a la hermana, ¿no? Le dice, hermana, aquí hay un señor Que ya le saqué los condones del número 2 Y le dice que necesito unos más grandes ¿Qué le ofrezco? Dice, no, ofrécele la mitad de la farmacia, la casa, el carro Y que se vaya a la casa, babosa Bueno, es que aquel humor en Sudáfrica es diferente Espero que les haya gustado y nosotros nos vemos mañana